es un bug del juego no es un jaque que cogas el coche según por donde le entres en el edificio se te blaguea dentro de edificios te quedas bloqueado dentro yo ya tengo clic tío ha matado al compañero le ha matado la caja una hora para hacer deporte sí pero todos esperando vestidos de ciclista en la puerta la 8 allí a la lupa la lupa pero a la 8 pero todo el mundo a la vez lo que se tío tendrán que estudiarlo todavía si ahora en vez de las carreteras vamos a hacer atascos en las aceras y esto me da una caja de munición para sacar que yo he hecho un segundo tío para llorar y para llorar pero estaba llevando a todo de puta madre de la final y me mata yo estoy muy decepcionado ahorita estaba matando estaba matando bastante bien tío no estoy yo muy acabo de hacer yo un sexto ya porque me han quitado un coche cuando iba para mi circulito tal en mi centro como hago yo me han quitado el coche que tenía preparado me la he jugado a irme de mi edificio a ver dónde coño está el cofre ese aquí hay una trampilla en la 7 me he hecho un sexto torita y esto es uno de los bunkers que estaban cerrados espérate a primero por lo visto tienes que ir a un ordenador esto que es y luego venir aquí hay un ordenador pero este no vale me he hecho un sexto torito me he pegado 23 minutos sin ver a nadie sin matar a nadie te quedas tío dices no no pues yo haciendo contratos de eso ya significa ¿tenéis usted de radar de mano? yo si pero el radar de mano no tiene nada que ver con el ataque aéreo cuando tú me preguntes si tengo munición de fuzil te diré vale no tengo pero tengo el ninja le he puesto culata le he puesto culata al fuzil es que la gente está alquite tío la gente está a ver a ver no me lo desmoralices tío toma vamos a jugar furbus hostia como la pago un culatazo mira toma 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 vamos a jugar furbus con los pies no puedo vamos a escuchar desde muy cálido hostia no sabía yo que se movía eso no me desmoralices a José Lillo hoy que he entrado mentalizado a no reñirle tú no lo he hecho cuenta a mí mi mujer también me reñe y tampoco lo he hecho cuenta escúchame y lo puedo decir a mi babo porque está en la cocina a no que está en el cuarto baño que está entera por aquí van a llegar a venir 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 he visto puntos rojos en esta dirección nada 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 los otros cada uno a su puerta yo aquí con José tú las de esas dos torito las de las pez venga 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 tú aquellas ¿vale? yo creo que están arriba tío están arriba nuestra ¿vale? lo pone ahí José 30 segundos están arriba nuestro uno abatido han dado todos a mí eh todos abatidos otro sin escudo vale estoy abatido todos eliminados todos eliminados venga curalo curalo todos eliminados curalo curalo si están todos eliminados curalo gente mira donde están vale vale hay uno en el mapa hay uno en el mapa conmigo conmigo venga venid conmigo salido 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 yo me saldría por estas ¿eh? he salido por donde he podido hay un tenéis más gente ¿eh? veníos para derecha si podéis si 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 voy detrás de un venda tío vale vale te he visto te he visto anda a mí me voy a curar ¿eh? gente arriba de ese edificio ¿eh? cuidadito están por todos estamos en la final ahora ya aquí dentro tenemos gente vale equipo aniquilado ¿eh? jose tienes gente encima tuya hay que moverse jose de ahí donde estoy yo voy bien ¿eh? te juro vale vienen ¿eh? vienen de donde veníamos abatidos abatidos se ha ocupado alguien muerto David pues nos quedan cuatro y yo cuatro contra dos jose jose vale vale pues no no te pongas detrás no te pongas detrás no te pongas detrás mía porque si me matan a mí por lo menos que no estarán por el río ¿puede ser? puro con la andanada con la andanada el río sí con la andanada el río al fondo tío Lillo Lillo conmigo Lillo a levantar a Astorito nada más ni más ni menos vale vale los tienes justo debajo te oído tira piñas tira bombazos tira bombazos hemos ganado vamos sí señor no tenía su vida tío era muy alta tío